Obsesiónate con el amor, no con una persona. Otro gran problema es que nos obsesionamos con una sola persona, aún en el proceso de búsqueda, como si fuera la última Coca-Cola del desierto, como si fuera el último ser humano sobre la tierra. Luego nos decepciona y dejamos de creer en el amor. Es de vital importancia que entiendas el mensaje de este video hasta el final. Si estás en el proceso de búsqueda del amor en tu vida, si eres soltero, si eres divorciado, viudo, viuda, separado, soltera, si estás casado, pasa el video. Este mensaje no es para ti. Pero fíjate, creo que hagamos una analogía respecto a las ventas. Imagínate por un momento que eres un vendedor o una vendedora y que quieres romper los récords de ventas o quieres ser el mejor de tu ciudad, de tu empresa, de tu entorno. Quieres ser el mejor o la mejor vendedora, pero te obsesionas con un solo cliente. O sea, antes de empezar, ya estás destinado a fracasar porque si ese cliente te dice que no, ya tu negocio murió, tu emprendimiento murió. Entonces, de igual manera, si estás en ese proceso de la búsqueda del amor, no te puedes obsesionar con una sola persona. No, sería un error fatal. Hay tres puntos importantes que debes tener en cuenta al momento de encontrar o buscar el amor. Y el tercero es el más importante. En primer lugar, es vibrar en la frecuencia del amor. Como cualquier otra energía, el amor es una frecuencia y una energía muy poderosa. Como si sintonizaras la frecuencia de la emisora de una radio. Alguien me preguntaba, Timo, ¿pero cómo puedo vibrar en la frecuencia del amor si no tengo pareja? No la encuentro. Llevo mucho tiempo solo, mucho tiempo sola. Puedes vibrar en la frecuencia del amor con todo el entorno que te rodea. Es decir, siente amor de tu familia, siente el amor de tus amigos, comparte amor con ellos, siente amor con tu mascota, con tu perrito, tu gato, el perico, lo que sea. Todo aquello que te lleva a vibrar en la frecuencia del amor es benéfico para ti. Te va a elevar porque es una energía positiva y muy poderosa. Vibra en la frecuencia del amor. Porque ya vibrando o sintonizando esa frecuencia te preparas para recibir o encontrar el amor de tu vida. Segundo punto, aléjate de las frecuencias que son contrarias al amor. Ejemplo, la envidia. La envidia es una de las frecuencias que más repele o choca contra el amor. Hace tiempo estaba en una boda y al final escuché a unas personas decir oye, qué bonitos, pero ojalá que dure. Y otras por allá decían oye, muy lindo todo, pero ojalá que pasa en el primer año. No, aléjate de ese tipo de frecuencia. Si tú quieres encontrar el amor para tu vida, no debes vibrar en la frecuencia de la envidia o desearle mal a una persona, a una pareja que es una expresión amorosa. Por el contrario, cada vez que tú ves ejemplificada en dos personas, la expresión del amor, deseales lo mejor, deseales amor, vibra en la frecuencia del amor porque es algo que tú quieres para tu vida. Personas que envidian o atacan a las parejas, aquellos que expresan su amor abiertamente o públicamente, lo que están haciendo es dándole un mensaje a su mente de que no quieren eso para su vida, que es algo malo, que no lo desea. Cuidado con las frecuencias que son contrarias al amor, que son negativas. La envidia es una de las frecuencias negativas más bajas que repele el amor para su vida. En tercer lugar, llama las cosas como son. Nadie sufre por amor. Se sufre por desamor. Nadie sufre por salud. A nadie le duele estar demasiado saludable. No, se sufre por la ausencia de salud o enfermedad. Nadie sufre por dinero. Se sufre por la falta de dinero o por pobreza. Aprende a llamar las cosas como son. Nadie sufre por amor. Se sufre por desamor. La persona con la que enredaste, el loco o la loca con la que te metiste, eso no era amor. Eso era algo tóxico. Confundiste una relación fallida con amor. Confundiste una relación no correspondida con amor. Ahora estás decepcionado de la vida. Estás decepcionado del amor y no crees en nadie porque confundiste amor con desamor. Aprende a llamar las cosas como son. Nadie sufre por amor. Se sufre por desamor. Usualmente escuchamos a las personas decir es que si no es él, es que si no es esa mujer, mi vida ya no tiene sentido. Lo que tienes que aprender o entender es que todas esas emociones, todos esos sentimientos emanan de adentro. Y lo que tú sentiste con una persona también lo puedes sentir con otra. Obsesiónate con el amor, no con una persona. Piénsalo. 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 Piénsalo.